qué tal compañeros aquí el doctor borja bandera y hoy vais a entender qué es la betalanina el suplemento betalanina y cómo funciona para mejorar nuestro rendimiento deportivo la betalanina se ha puesto muy de moda quizás esto sea porque el deporte de alta intensidad que es donde precisamente mejora el rendimiento la betalanina también está muy de moda está muy de moda tanto el entrenamiento funcional como el entrenamiento tipo crossfit el entrenamiento de alta intensidad en general está bastante de moda pues la betalanina es un suplemento que precisamente tiene su utilidad ahí en deportes muy glicolíticos muy glucolíticos tipo crossfit tipo sprint tipo atletismo menos de mil metros tipo remo menos de 2.000 metros deportes de equipo donde hayan picos de alta intensidad fútbol baloncesto voleibol water polo ahí es donde funciona la betalanina y no tendría tanto interés en deportes de ultra endurance en deportes de resistencia maratones medias maratones ciclismo de larga distancia ahí tendría menos interés su uso y cómo funciona la betalanina bien la betalanina funciona mediante una única vía que es incrementando los niveles de carnosina en el músculo carnosina que es la carnosina bien este compuesto la carnosina es una molécula que descubrió el ruso vladimir gulevic a principios de los años 20 vale se dio cuenta que en el músculo había una molécula formada por alanina eistidina eistidina que se que llamó carnosina carnosina porque esto viene de carnis carne vale precisamente porque se encontró en el músculo carnosina y porque la carnosina cuando está en niveles altos en el músculo mejora el rendimiento deportivo bien en el cuerpo hay unos sistemas llamados sistemas buffer o sistemas tampón que tienen una misión principal y es mantener el equilibrio ácido base estable sabéis que el ph de la sangre se tiene que mantener estable en unos niveles que van de 735 a 745 aproximadamente para ello están estos sistemas tampón el bicarbonato es uno de ellos y después hay diferentes moléculas que también contribuyen a este sistema tampón a nivel local en diferentes tejidos en el músculo la carnosina actúa como tampón precisamente cogiendo hidrogeniones vale cuando hacemos ejercicio especialmente ejercicio de alta intensidad producimos gran cantidad de hidrogeniones que generan un ph ácido un ph que disminuye con la realización de ejercicio de alta intensidad este es uno de los factores que limita el ejercicio vale hay muchos otros como la depresión de glucógeno muscular a nivel neuromuscular algunas algunos cambios hay muchos factores que condicionan la fatiga pero el acúmulo de hidrogeniones es uno de ellos por lo tanto facilitaría la fatiga pues la carnosina tiene el papel de coger este exceso de hidrogeniones y anularlos vale los tampona los anula haciendo el ph menos ácido y por lo tanto aumentando el tiempo que pasa hasta la fatiga así es como funciona la carnosina en el músculo es muy sencillo vale actúa como tamponador o buffer actúa manteniendo ese ph disminuyendo el ph ácido que se genera al hacer ejercicios de alta intensidad y en cuanto a dosis habría que tomar la betalanina para que fuera efectiva pues hablan la mayoría de protocolos de entre 4 y 6 gramos al día vale que es preferible tomarlos en tomas repartidas es decir pues por la mañana 2 gramos por la tarde 2 gramos y por la noche otros 2 gramos sería lo ideal para maximizar el incremento muscular de carnosina en que deportes pues ya lo hemos dicho deportes fundamentalmente glucolíticos crossfit sería el ejemplo ideal el ejemplo estándar sería el crossfitter puesto que son esfuerzos de muy alta intensidad que duran minutos generalmente seguidos de periodos de descanso vale pues sería el ejemplo perfecto en el que la carnosina el que la betalanina ayudaría no lo he dicho pero la betalanina es como hemos comentado una de las partes de la carnosina principalmente ayuda a mejorar los niveles de carnosina porque es el aminoácido limitante en la síntesis de carnosina vale cuánto tiempo borja debería estar tomando betalanina para notar los efectos en el rendimiento deportivo pues bien al menos mínimo necesitaríamos cuatro semanas para incrementar los depósitos de carnosina a un 64% pero es que si aguantamos tomando la dosis que he comentado hasta 12 semanas incrementaríamos una media de un 119% los niveles de carnosina pero es que hay algunos trabajos que dicen que incluso hasta las 24 semanas de tomar de empezar a tomar el suplemento siguen elevándose los niveles de carnosina en el músculo que quiere decir esto dos cosas quiere decir es uno de los suplementos que más se beneficia de un consumo crónico vale y funciona igual que la creatina funciona por depósito es decir en principio no habría que hacer ningún periodo de descarga y funciona por depósito lo gastamos con el ejercicio y con la suplementación vamos incrementando los depósitos así que cuanto más tiempo lleves tomando la suplementación tus niveles de carnosina van a ser más elevados ¿de acuerdo? una cosa que no hemos comentado y es importante son los efectos secundarios el principal probablemente el único descrito son las parestesias las parestesias son una sensación de hormigueo a veces bastante incómoda que algunas personas se interpretan como picor que aparecen periorales alrededor de la boca en las manos y en las piernas generalmente en partes acras y que se deben a un aumento en la sensibilidad de mecano receptores de la piel parece ser por la toma de betalanina así que ahora sí chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya sido de utilidad espero que os haya servido para aclarar dudas sobre la betalanina suplemento muy de moda nos vemos en el próximo vídeo un abrazo muy fuerte y a seguir empoderando un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo